Teoma ha reunido cuatro superhéroes. La sinergia perfecta es una fórmula maravillosa e inteligente que llevará a tu potencial biológico a su máxima capacidad. Es así que Teoma ha creado el antioxidante más poderoso jamás desarrollado antes en el mundo con una fórmula patentada, única y exclusiva para ser entregada a nuestra familia Teoma llevando calidad de vida al mundo entero. Les presentamos Amalaki by Teoma. Es la bebida antioxidante más poderosa creada con una fórmula que contiene Amalaki Usado tradicionalmente por miles de años en la medicina yurveda por sus grandes efectos antioxidantes como tónico nutritivo, rejuvenecedor, entre muchas otras propiedades. Moringa Tradicionalmente se le atribuye la propiedad de contribuir a combatir más de 300 enfermedades. Graviola Mundialmente reconocida como el mejor coadyuvante en la prevención del cáncer. Uva Contiene resveratrol, poderoso antioxidante que te protege del cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón, el Alzheimer y promueve la longevidad. Adicionalmente contiene granadilla que mejora sistema digestivo, pera, lima y endulzado con stevia, contribuyendo a controlar los niveles de azúcar de la sangre. Es la fórmula poderosa nunca antes creada en el mundo y ahora se encuentra en la familia Teoma. Comparte tu experiencia con este delicioso producto y genere ingresos adicionales y mucho más. Disfruta y mejora tu calidad de vida con Amalaki by Teoma. Teoma. Vive bien.